Somos el nuevo mercado mayorista ecológico, El Milagro, un mercado diferente que nace para hacer crecer tu negocio. Este gran proyecto se encuentra ubicado en la ciudad de Trujillo, estratégicamente al costado del óvalo El Milagro, con fácil acceso hacia la Panamericana Norte, la Panamericana Sur y la futura Vía Expresa, que facilitará el acceso desde la Sierra Liberteña, otorgándote la oportunidad de llegar a toda la región La Libertad. El proyecto es ampliamente viable, ya que cuenta con las factibilidades de agua, luz, sira y zonificación de comercio metropolitano, lo cual te brindará la seguridad y oportunidad de ser socio de un mercado innovador, moderno y ordenado. Se desarrollan aproximadamente 18 hectáreas de terreno, donde se distribuye una amplia zona de puestos, una zona financiera, una galería comercial, amplios estacionamientos y plataformas de carga y descarga. El mercado está conformado por más de mil puestos de venta, distribuidos por rubros y ubicados en zonas estratégicas, invitando a los usuarios a recorrer todas las instalaciones. Tendremos amplias vías peatonales de 3 metros en cada lado para un adecuado tránsito. Contamos con puestos de venta de 24, 32, 48 y hasta 170 metros cuadrados, con fachada de hasta 6 metros y con fondos de entre 8 y 15 metros, todos con altura de 6 metros y medio en su punto más alto. El mercado tendrá dos plataformas de carga y descarga, dispuestas en un área de aproximadamente 14,000 metros cuadrados, con capacidad para más de 70 vehículos. Cada uno contará con un espacio donde podrá cargar y descargar de forma segura y ordenada, permitiendo así un flujo continuo en el abastecimiento. Por otro lado, se ha dotado al proyecto de servicios higiénicos con duchas y vestidores, además de una zona para frigoríficos, un ambiente de control de calidad de los productos, balanza, tópico y zona de acopio. Esta zona de acopio de residuos propone un flujo dinámico, que a su vez tendrá un área de maniobra para el vehículo recolector. Pensando en tu seguridad y comodidad, contaremos con una zona financiera que albergará 6 tiendas para entidades, a las cuales se accederá de manera directa, desde el paseo peatonal. Así también dos locales comerciales de doble altura, con zona externa de venta. A la mano izquierda del ingreso se ubica la galería comercial de cuatro niveles, dotado con más de 40 stands comerciales para diferentes tipos de negocios. Además, contamos con un patio de comidas, con espacio para cuatro módulos, a manera de islas, para productos o servicios, y hacia la parte posterior, una terraza con vista hacia la zona de puestos. Esta edificación nace con la finalidad de desarrollar actividades comerciales complementarias, que integren todas tus necesidades en un solo proyecto. Asimismo, gozaremos con amplios estacionamientos con más de 400 plazas en su primera etapa, distribuidos entre autos, vehículos menores y motos. El mercado ecológico El Milagro cuenta con un amplio ingreso principal y dos secundarios para el flujo peatonal, que enlazan la zona financiera y comercial con la zona de puestos de venta. Nuestro proyecto dispondrá de dos amplias vías principales para la circulación del transporte de carga pesada, las cuales conectarán con las plataformas de carga y descarga, que contarán con entradas y salidas independientes. Además, tenemos vías secundarias paralelas a los puestos de venta, que permitirán la carga y descarga directa de los productos con camiones, camionetas o motocars, desembocando en una vía colectora con acceso directo a las salidas. Esta es tu oportunidad de hacer crecer tu negocio. Mercado Mayorista Ecológico El Milagro Promueve, haz Promermed, Gerencia y Construcción, CV, COVESA